Un voto por Gana es un voto por el FMLN. Los diputados de Gana te traicionaron a ti al venderse y votar junto al FMLN para aprobar medidas equivocadas como el aumento de impuestos. De nada les importó a los diputados del FMLN Gana que les dijéramos que más impuestos aumentan el costo de la vida. El 11 de marzo pongamos un sano balance de poder en la Asamblea con más diputados de ARENA y permítenos defenderte. En ARENA somos gente de trabajo y estamos a tu servicio.